La clasificación a Lima 2019 arrancó desde el año pasado. Yo necesitaba sumar puntos para poder estar dentro de los 30 mejores del ranking de América. Eso era lo primordial, cubrir esa posición. En Dominicana sumé muy buenos puntos el año pasado. Luego de ahí en Costa Rica, en Ecuador este año, en Barbados. Estuve también en Uruguay, en donde sumé también otros buenos puntos. Y con eso básicamente en Cuba también nos metimos dentro y cerramos la clasificación como 25. Dentro de los 25 quedé yo en mi posición, dentro de los 30 y los otros 5 sí entran por invitación. Pero gracias a Dios no fue nuestro caso, no tuvimos que esperar a ninguna invitación. Como también lo hemos hecho las últimas dos veces. Hemos logrado una clasificación directa por Panamá. Bueno, a través de los años, la verdad es que he tenido un buen ángel de la guarda, diría yo. Y muchas buenas personas que me han rodeado, que han conocido mi trayectoria. Sin duda, una de las primeras que me conoció fue Panamá Sport Magazine. En aquel entonces, cuando yo inicié con la natación, desde ese entonces. Y que siempre ha sido mi trayectoria, le doy gracias igual a señor Ramón Carretero. Que ha sido parte crucial en todo el proceso de los últimos 8 años de mi carrera deportiva. Y que ha entendido el proceso y lo que es un deportista. Ya que en Panamá siempre está la mentalidad de que no se vive del deporte. Y realmente es así. No se vive del deporte. Es una triste realidad que tenemos todos los panameños deportistas. Y que nos ve truncado muchas veces el sueño. Pero más allá de eso, he tocado miles de puertas en el proceso. Hoy en día con la marca Nike. La marca Speedo también que me apoya. En los años anteriores la marca Subaru. O sea, muchas marcas me han dado la mano en algún otro momento. Son gente que ha abierto su corazón y realmente ha tenido esa empatía con el deporte más que todo. Porque al final siempre lo que he notado es que son gente que le encanta el deporte. Y tiene esa empatía por ver a atletas sobresalir y lograr cosas grandes en nuestro deporte. Cada deporte es muy complicado y tiene sus propias formas de clasificar a sus eventos. Pero hay sueños detrás de cada atleta y muchas veces por el gobierno y demás se ve, parece truncado. Pero hay que buscar la manera, ¿no? Hay que buscar, tocar puertas y es lo que yo he hecho a través de todos estos años. Siempre tocar las puertas, mandar 20, 40 cartas a diferentes patrocinadores. Y cuando uno responde siempre da alegría y funciona para que continuemos con el sueño y las esperanzas de llegar y dejar el nombre de Panamá lo más alto posible. Panamá lo más alto posible.